Entonces, ayer, ayer pasé un día un poco incómoda, les quiero contar un poquito también sobre eso. Ayer yo estaba, yo estoy aquí también con una amistad mía italiana, y entonces ella quería dar una excursión que es en un catamarán hasta un callo, no sé, una cosa de esas. Y yo la llevé en mi carro hasta ahí, hasta la agencia donde se compra eso. Y cuando yo siento la huya ahí adentro, resulta que le habían dicho a ella, ella tiene su pareja, que su pareja es cubana, y le habían dicho a ella que ella podía montar en el catamarán, pero que su pareja no. Eso realmente me molestó bastante. Y yo entré para la agencia y le dije a los yumes que estaban ahí, que así era como trataban a los cubanos, con esa humillación de que los cubanos no pueden montar en el catamarán para hacer una excursión, y sin embargo los turistas sí. Y ayer me empingué un poco por la tarde, tuve un día bastante empingado. Es lo normal, me llamaron un poco de gente, empezaron a llamar jefe ahí, y de esa ubería. Y nada, me pusieron en una oficina y les dije lo mismo, que son una pinga, que es una mierda. Y la humillación además, había que ver nada más como ella trataba a la italiana y como trataba a la cubana. Estoy hablando de dos personas que viven casadas en Italia, hace años ya. Pero se veía la diferencia de cómo trataban a la italiana y la diferencia de cómo trataban a la cubana. Bueno, la italiana, como es normal, se molestó muchísimo porque le estaban humillando a su pareja, ¿no? De cierta manera que ella era la que no podía montarse. Bueno, realmente me molesté bastante. Les dije un poco de cosas a esa gente ahí. Fue verdaderamente humillante, fue feo. Yo no, por mi parte no, por eso es que yo no hago... Mira, yo estoy aquí en la playa, por eso es que yo no me meto en ningún lugar de eso, porque a mí las humillaciones esas me caen con la pata en el culo, ¿me entiendes? Y por eso es que yo no me meto en esas historias, para no estar en esas perretas, en esas súplicas de poder disfrutar de mi país, ¿no? De lo normal, de mi país, que yo también soy un ser humano que tengo el derecho. Pero como yo no me meto en esas historias de hacerlo, porque sé cómo funciona. Pero nada, le sucedió a ella y me tuve que meter ahí a decirle cuatro cosas a esa gente, porque la verdad que me sentí requete mal de la manera que trataron a la pareja de ella. Y entonces, final, fue una tarde un poco incómoda. Ya hoy me vine para la playa para relajar un poco. Hoy al niño lo llevé a hacer el cannabis ese, tirarse por la cuerda y todas esas cosas. Y ya, más nada. Ya me iré para otro lado, a ver para dónde cojones cojo así libremente, que sea una cosa, una tranquilidad libre, que nadie me esté humillando, me diga lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Y así. Seguir mis vacaciones y mantenerles mis vacaciones a mis hijos. Pero verdaderamente, qué situación. Yo sí cogía los yuma así, les dije, atiéndanme a mí. Así es como tratan aquí a los cubanos. O sea, los cubanos no pueden hacer lo que ustedes hacen aquí en Cuba. Ustedes sí pueden montarse en un catamarán y ir a una pequeña isla, o sea, un de pinga era que quería ir la mía a mí. Y nosotros, los cubanos, no. Si es para que la compañera de ella, que es casada, su pareja, que iban años viviendo en Italia, que tiene además residencia, no, 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 ella no podía montarse. Entonces, la discriminación, que a mí me cae como una pata en el culo, que verdaderamente me duele que sigamos en esta situación siempre. Me comprendo. Yo vuelvo y repito, por eso es que yo, esta que está aquí, no voy en busca de ningún paquetito de eso, porque no estoy para esa situación. A mí si no me humilla a nadie. Un fotito, verme. Así a mí si no me humilla ni pinga a nadie. ¿Me entiendes? Y entonces me pingue bastante, déjame hacerme la fotito, ahora sigo hablando. ¿Tienes la una? ¿Qué es eso? Dale, María, mami. De nada, mi amor. De nada, mi amor. Entonces, lo que les estaba diciendo. Estoy hablando de dos personas que viven en Europa, para que entiendan. Dos personas que viven en Europa. Las dos viven en Italia, casadas, con papeles. Una tiene residencia y la otra es italiana. Pues nada, podía montar solamente la italiana, no podía montar la otra. Sentí la huya de la mía a mía y entré para dentro de qué cojones de lo que pasaba. Y cuando entré, me encontré con esta situación. Bueno, le dije un poco de cosas ahí a esa gente ahí en el buró. Y también le dije a los yuma, miren para acá, esto es lo que pasa. Porque sí tienen que saber lo que pasa. Es verdaderamente criminal. ¿Me entiendes? Es verdaderamente criminal. Eso no se hace. Bueno, me pingue, ya pasó una mala noche, pasé un mal día. Ya, porque me quedé, tú sabes, inconforme. Inconforme. Como que todo lo que le dije no era suficiente. ¿Me entiendes? Me quedé muy inconforme. Pero bueno, ya después ya me acosté. El único día que pudo dormir con luz fue anoche aquí en Trinidad. Llevo cinco días aquí, los cinco días dormido sin luz. Trinidad lo que le están metiendo es el de pinga, el de pinga. El único día que pudo dormir con luz fue anoche. El único día. ¿Me entiendes? El único, un solo día, de cinco días que llevo aquí. Todos los días era sin luz. Sin luz, sin luz, sin luz. Así están la gente de Trinidad. Nada, mañana yo me largo de aquí y déjame ver qué rumbo cojo. Les mando un beso. Los quiero muchísimo. Acuérdense de lo que les dije de Cubanazo. Es una botella, son personas de París, de Francia. Son súper serias, súper honestos. Trabajan súper bien. Con ellos pueden conseguir tanto el mojito como la piña colada. Todo es un extracto. Por cada botella hacen 24 copitas. Y acuérdense que este viernes sale pinguita de jardín. Recuerden que pinguita de jardín no es una competencia de la papaya como tal, es genital. O sea, no estoy hablando del sexo masculino en este caso. En este caso es un tema que dice a todas las personas que se meten en la vida de los demás. Todas las personas que solo saben criticar. Todas las personas en pocas palabras que solamente saben hablar pinga de los demás. Y no resuelven nada, no dan nada positivo. Solo envidian y se pasaban la vida metida en la vida de la gente. De eso va el tema. No es una comparación del sexo del hombre para minimizarle el sexo. No se trata de eso. Para nada. El tema no va por ahí. El tema va simplemente de una manera de minimizar la vulgaridad de que no comas pinga. Bueno, es una manera de decir pinguita de jardín. Y se muestra una berenjena pequeña como manera de simplificarla en el video que va a salir. ¿Ok? Para no... O sea, la gente, yo sé que la mayoría de las personas piensan que es el sexo del hombre el que es así. No, para nada. No tiene nada que ver con minimizar el sexo del hombre. ¿Ok? Así que nada. Les mando un beso. Nos vemos el viernes. Espero que les guste muchísimo el tema pinguita de jardín. Así como les gustó la papaya. Y seguimos trabajando. Seguimos echando para adelante. Los quiero muchísimo. Les gustó la papaya. Les gustó la papaya. Les gustó la papaya. Les gustó la papaya. Les gustó la papaya.